Con el permiso, Presidenta, compañeras, compañeros diputados, a nombre de mis compañeros diputados de Morena y de esta decimoséptima legislatura, queremos honrar unas palabras a nuestros maestros y maestras de Quintana Roo. Hoy celebramos y reconocemos a aquellos que desempeñan un papel fundamental en la formación de las mentes y en la construcción del futuro de nuestro país. A todos los maestros y maestras de Quintana Roo, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su dedicación, pasión y compromiso en la educación. Son ustedes quienes inspiran, motivan y guían a generaciones enteras compartiendo conocimientos, valores y experiencias de vida. Su labor no sólo se limita a enseñar materias académicas, sino que también fomentan el crecimiento personal, el desarrollo de habilidades y la formación de ciudadanos responsables. En tiempos desafiantes, como los que hemos vivido recientemente, han demostrado una resiliencia extraordinaria, adaptándose rápidamente a nuevas formas de enseñanza y brindando apoyo emocional a sus estudiantes. Han sido verdaderos héroes y heroínas, superando obstáculos y encontrando soluciones innovadoras para asegurar que la educación nunca se detenga. Su labor trasciende las aulas, ya que su influencia y dedicación dejan una huella imborrable en las vidas de quienes tienen la fortuna de ser sus alumnos. Son guías, mentores y modelos a seguir que inspiran el amor por el aprendizaje y la búsqueda constante del conocimiento. En este día, queremos agradecerles por su entrega, paciencia y vocación. Su trabajo no siempre es reconocido en su justa medida, pero sepan que su labor es invaluable y su impacto es incalculable. Cada logro alcanzado por sus alumnos es un testimonio de su dedicación y compromiso. Hoy, en el Día de la Maestra y el Maestro, celebremos su grandeza y honremos su importante labor. A ustedes, maestras y maestros, nuestra más sincera gratitud y nuestro sincero reconocimiento. Gracias por iluminar el camino hacia un futuro mejor para todos. Feliz Día del Maestro y la Maestra. Es cuanto.